A través de un comunicado, el Sodalicio de Vida Cristiana agradece al Papa Francisco y a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica que sigan, dice el comunicado, bueno, con preocupación la vida de su comunidad y reiteran que acogerán todo lo que se disponga en beneficio de su sociedad. También señalan que como comisario apostol y como señor Londoño podrá intervenir directamente en el gobierno de Sodalicio, incluso a lo que se refiere al manejo económico, por lo que garantizan colaborarán en todo para que Londoño ejerza funciones según lo indicado por la Santa Sede.